Un amigo, nada que ahora te pido, ¿qué pasa contigo? Es tu cabeza, tenía que suceder, vi a que tienes el principio No es tu gusto, si es verdad, que ya no sabe quererle con los hijos Cuídate de otro me abrigo, y ahora, guías conmigo No es tu partido de mi, no solo es tu objetivo No encuentras otro camino, te veo, te siento perdido No va a quitarme así, no va a lo tristecito, que eso tiene un merecido Es esa nena que ya es tu montera, por eso hoy te está buscando tu amor Quiero vale la pena, morir de pena, para la pobreza de la limpa, por otra mejor calcada Mirada por la segunda, mirada por la puta quiere, mirada por la puta quiere Mirada por la puta quiere, mirada por la puta quiere, mirada por la puta quiere De cada mitad, de cada mitad, y conmigo va a cruzar Castilando, si en su pensamiento solo hay un invento y esta realidad Castilando, si grito bella, que ese gran es bella, no te aguantes más Castilando, oye, que ahora soy tu Castilando, si en su imaginación ¡Gracias! 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 Para que no juegue con tu amor La señora la que es caberón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!